VILLAJOYOSA Villajoyosa celebra su tradicional fiesta de moros y cristianos en honor de su patrona Santa Marta. Los ejércitos que van a intervenir en el simulacro de batalla desfilan por las calles de la villa, que griegos y fenicios escogieron como colonia y que resistió el asedio a Gareno, arrojando para siempre de sus playas a las huestes invasoras de Salea Raez. Las fiestas ofrecen una buena oportunidad para evocar con buen humor algunos de aquellos lejanos episodios. Al amanecer se finge en la playa el desembarco y alijo por las compañías de contrabandistas y piratas corsarios, que son combatidos por los marinos y cazadores. La alianza temeraria de los levantinos con la gente nacida en los fértiles campos de la hermosa Andalucía, da su resultado y así se van evocando en estos combates incruentos los recuerdos históricos. Tras el espectacular desembarco de los moros, sigue la batalla por tierra hasta el asalto del castillo, al que sirve de prólogo la tradicional embajada. Los ánimos están enardecidos. No hagan ustedes caso del anacronismo del micrófono, es para que se oiga mejor. Villa Joyosa quema en estas jornadas más de 500 kilos de pólvora y hace sonar centenares de descargas de cañón, mientras los aceros se cruzan en feroces e incruentos acometidos. Su fiesta de moros y cristianos gofa de un rancio abolengo y constituye un espectáculo de feliz recordación.